Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como autoridades de esta casa de estudios, recibieron a Andrés Martínez, Ejecutivo de Programas Espaciales de la División de Sistemas Avanzados de Exploración de la NASA, para crear un vínculo entre ambas instituciones y buscar que las diversas unidades académicas de la UAM generen y promuevan el interés de los universitarios por realizar estancias y colaboraciones de investigación en la Asociación Espacial Mexicana, de tal modo que generen la oportunidad de intercambio de investigadores, visitas guiadas, movilidad estudiantil, así como promover el estudio de la astrofísica y participar para resolver diversas problemáticas en las estaciones espaciales de manera multidisciplinaria. ¡Gracias!